Música Muéstrame tu soledad Y yo te enseñaré la mía Para hacernos compañía Y que a dolor no voy a hallar Y que te ha ido tanto mujer de madera Te quiero dar a mi vida entera Que te ha enamorado tanto mujer de madera Es mi ilusión que tú me quieras Solo fue tanto sonrisa Que el dolor se llevó y se fue Que el dolor se llevó y se llevó Que el dolor se llevó y se llevó